Y nos llamó a nosotros, amados, tenemos que definir quiénes somos. Diga conmigo, somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Me fascinó algo que dijo el hermano Dino, ahorita cuando habló de Israel. Y dijo, ¿qué dice Israel? Es el pueblo de Israel. ¿Se atreve a decir amén? Amén. Eso lo dice la Biblia, aunque a usted no le guste y a mí tampoco. Aunque se sienta con envidia de ello. Él dijo, yo soy mi pueblo. Pero tú eres mi iglesia. Pero tú eres mi iglesia. Ah, no hay gente, amados, que está cambiando hasta la gracia para vivir en la ley. Aleluya, hay tantas cosas. Y ustedes lo ven que quieren convertirse en judíos, amados. El secreto, aleluya, no es ser circuncidado o no. El secreto está en la sangre del Hijo de Dios. El secreto está en que tú y yo fuimos comprados. A ver, adiós. A ver. A ver, adiós. Oye, cuando llega el capítulo 11 de Mateo. Y usted lee este capítulo completo. Y lo busca en el original. Y busca la traducción al griego. ¿Se da cuenta de que Jesús está hablando cosas ahí que a veces a nosotros se nos olvida? ¿Hello? Porque nosotros somos latinos, de sangre caliente. Lo que no gusta es la queja. Se abolula, el boludo. Mete en mano. Pírate la camisa. Y ahora te vamos. Maqueta la chaqueta y empieza a dar de vuelta. Eso es bueno. Si usted lo siente hacer, hágalo, amado. No se lo estoy criticando. Lo que le estoy diciendo, amado, es que, ¿sabe qué? Tenemos que profundizar en la Escritura para pararnos en el lugar que nos corresponde. Y solamente levantar las manos para que la bendición de Dios caiga hasta que sobreabunde sobre tu vida. Yo quiero decirte algo. Jesús está hablando de Juan el Bautista. Jesús está hablando de Juan el Bautista. Y empieza a hablar de este hombre. Y empieza, aleluya, a dar el dato que no se conocía en la familia porque se escribió en el cielo. ¿Tú sabes que hay datos de ti que no se conocen en tu familia? Hay datos tuyos que solamente se conocen en el cielo. Los datos que tiene tu familia es que cuando naciste, tal vez naciste más cortito o más fratito que el otro. Aleluya, más largo o más corto. Los datos que tienen son los primeros pasos. Los datos que tienen, aleluya, en las primeras palabras que hablaste. Pero allá arriba en el cielo, amado, ¿sabes qué? Antes de la fundación del mundo, ya Dios te había visto. Ya Dios había dicho. ¿Sabes qué? Hoy te pongo nombre mío. En el griego, amado, la palabra violencia es la misma que se utiliza para esfuerzo. Pero a nosotros nos gusta violencia. Al que le guste esfuerzo, eso lo aplica. A nosotros nos gusta violencia. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Hay oposición. Vaya conmigo al capítulo 11, versículo 12, que leímos en esta noche. Dice, el griego indica que el reino está siendo atacado y que hombres violentos están tratando de impedir que otros entren. Los violentos incluían a los escribas y los fariseos. ¿Va conmigo? Amén. Jesús está hablando de la encarcelación de Juan y ahora le está diciendo a sus discípulos, ¡Ey, ey! ¡Hay violencia! ¡Hay hombres violentos que se han levantado en contra de esta palabra, de este evangelio! Se han levantado en contra. Él lo demandó a matar a los niños, tratando de matar a Jesús. ¡Han dado uno persecución! ¡Aleluya! Los fariseos escriban, teniendo un conocimiento literario, se le había olvidado que la palabra está escrita no para conocerle a ella, sino al Dios de la palabra. ¡Heló! ¿Te atreves a adorar? Yo hablaba ahorita con el hermano Richard, uno de los ministros de este ministerio, y yo le decía, Richard, hay que irnos a estudiar. ¿Han hecho? Le dije, porque a los hombres les hace falta siempre una licencia. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay que ir a sacar maestría, en doctorado, en divinidad, en teología, porque a los hombres les gusta eso. ¡Hello! ¿Le gusta o no le gusta? Usted sale del colegio teológico, con un diploma, y usted sale de ahí, y usted dice que el verde es amarillo, y la gente dice a mí. Y viene el enemigo, se le acerca y le dice, pero eso se ve amarillo. Sí, pero dice que el verde. ¡Hello! No me malinterpreten lo curioso de la palabra. Yo creo en esa preparación, pero yo no creo que esa preparación sustituya a la liberación. ¡Hello! Yo no creo que sustituya, yo creo que amplía. Y cuando usted, amado, pasa por el proceso en esa condición, de que usted quiere ampliar su conocimiento, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios viene diciendo, y lo que Dios dijo que iba a hacer, eso es edificante. Pero cuando usted lo toma, entonces toma la verdad, y dice, no, 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 espérate, espérate, espérate. Eso no es lo que dice, porque tú sabes qué, aquí está el diploma. Y si yo digo que es así, es así. No, 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 no. Yo te voy a decir algo. Los principios de Dios no se cambian. Los principios de Dios no se negocian. Escúchame bien, amado. A mí no me interesa, aleluya, los grados, ni todo lo que tenga, mi respeto. Pero ¿sabe qué? Mi Dios es santo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Él alobrece el pecado. Y aunque ¿sabe qué? Tú quieres ser tierra otra cosa. Él dice, ser santo, porque yo soy santo. ¿Eres a traer adorario a ti? No tengo nada en contra de la preparación. Pero ¿sabe qué? Lo que tengo en contra es de gente que se ha preparado y ahora están diciendo que la adulterio no es nada. ¿Hello? Ahora enseña que la formicación eso es una falla de jóvenes, el problema hormonal. No es un problema hormonal porque Dios nos creó. ¿Cuándo sabían que Dios nos creó? Dios nos loco. Y Él dijo, ¡Guérdate! ¿A su nombre? ¿Cuándo me están entendiendo en esta noche? Oye, yo quiero que entiendas algo. Y bueno, te digo, no me malinterprete porque es necesario, amado, que esto se haga. Pero ¿sabe qué? No podemos cambiar la verdad de lo que Dios nos está enseñando. Jesús está diciendo, hay hombres violentos que están tratando de parar esto. Yo quiero decir que esta noche hay hombres violentos, aleluya, que están tratando de parar esta palabra. Hay hombres violentos que están tratando, aleluya, de parar que la palabra es gorda. Hay hombres violentos que están tratando, amado, de transversar la Escritura porque el diablo se dio cuenta ya que no puede acabar con la Virgen. ¿sabe cuántos siglos llevan levantándose hombres quemando Escritura? Y nos queman un millón de bibles y se fabrican cuatro. Y al día de hoy, amado, ¿sabe qué? Todavía los científicos no entienden cómo un libro como la Biblia ha escrito por más de 45 escritores con 66 libros viviendo en distintas épocas, aleluya, y unos pobres y otros ricos y otros con conocimiento y otros no, pueden seguir amado la enseñanza una detrás de la otra. ¿Todavía no se explican cómo? Pero ¿sabe cómo? El diablo se dio cuenta que no puede, quemando la Biblia no se sabe el problema. Así que empezó a meter gente dentro de la iglesia. Diga conmigo dentro de la iglesia que está empezando a torcer la Escritura. ¿Hello? ¿Va a encontrar gente que le ve si no la Biblia? Bueno, el Pentateuco es lo más original que nos queda porque el Nuevo Testamento, los pergaminos, eso se quemó, eso se lo llevaron. Hay tantos datos de un cruce. Amado, que estén en un cruce y tantas cosas. Amado, por eso, mire, no se dejan meter los pies en la boca. ¿Sabe qué? Todavía los hombres se maravillan que la Biblia es el único libro que lo puede leer un filósofo y lo puede leer un niño de nueve años. Amado, que la Biblia